Hoy se cumplen 40 años del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Fue en la Plaza San Pedro, el Vaticano, el 13 de mayo de 1981, cuando el turco Ali Aska le propinó dos disparos. El Papa Francisco recordó este hecho en la primera audiencia general con fieles después de siete meses de este encierro debido a la pandemia del coronavirus. Dijo que ese intento de asesinato que mantuvo a Juan Pablo II hospitalizado cuatro meses y dañó su salud para siempre, nos hace conscientes de que nuestra vida y la historia del mundo están en las manos de Dios, dice Francisco. Respecto al atacante, Mehmet Ali Aska tiene hoy 63 años, de los cuales 29 pasó en la cárcel. Jamás, jamás ha revelado quién o quiénes le pagaron para que cometiera este atentado y que sigue siendo un verdadero misterio. Juan Pablo II lo visitó en la cárcel y lo perdonó. Ali Aska no llegó a cumplir toda esa condena porque el año 2000, el presidente italiano, Carlo Azzeglio Tiampi, le concedió la extradición a Turquía, cuyas autoridades le reclamaban por delitos cometidos en su país, que lo mantuvieron en la cárcel hasta el 2006. Usted se preguntará, ¿en qué está él hoy? Según el diario británico Daily Mail, está en un tranquilo barrio viviendo en un suburbio de Estambul, rodeado de vecinos que lo describen como una persona muy amable, que alimenta diario perros y gatos de la calle. Impresionante. En Portugal, los peregrinos de Fátima rezan para que termine la pandemia del coronavirus. Se trata de la primera peregrinación del año, un acto que en el 2020 no se pudo celebrar por causa de la pandemia y sus organizadores establecieron que pudiesen estar allí asistiendo 7.500 fieles para poder garantizar el respeto a esta distancia social, a pesar que esto se hace al aire libre, porque allí normalmente se reúnen 300.000 personas con mascarillas, repartidos por toda la explanada, varios centenares de metros, además, delante de la basílica de Nuestra Señora del Rosario. Los miles de peregrinos tuvieron que estarse turnando para poder encender estos sirios, rezar frente a la capilla de las apariciones, levantada en este lugar, donde según la creencia católica, tres jóvenes pastores afirmaron haber visto a la Virgen de Fátima en 1917. Según esta tradición, ahí María se les habría aparecido en seis ocasiones ese año, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. Parte de la información que teníamos por el momento. Muy buenas tardes.